Wuthering Waves es un juego de temática post-apocalíptica cuya ciencia gira en torno a las ondas y el fenómeno del sonido. Su mundo es devastado por criaturas de origen desconocido y el protagonista es una especie de reencarnado cuyo propósito parece ser el de salvar a la humanidad, aunque con el tiempo vemos que podría ser más bien todo lo contrario. Una historia llena de amistades cuestionables, misterios milenarios y sobre todo un viaje de constante autodescubrimiento. Acompáñame a ver la historia resumida y explicación del lore de Wuthering Waves. Nos encontramos en un espacio desconocido, frente a una mujer de aspecto misterioso la cual parece conferir una especie de poder a nuestro personaje. Acto seguido es arrojado a través de un portal interdimensional y tras pasar por el portal aparecemos bajo el agua y una especie de hilos nos ayudan a llegar a la superficie. Al emerger, nos damos cuenta de que el mundo está al revés. O más bien, es aquel mar en el que estamos lo que se encuentra sobre el cielo. Un instante después despertamos y lo primero que vemos es a dos chicas que han estado intentando reanimarnos. Aparentemente, nuestro protagonista, quien se presenta a sí mismo como un errante, ha perdido sus recuerdos y no sabe de dónde viene ni tampoco quién es, por lo que estas chicas le explican un par de cosas básicas sobre el mundo. Le dicen que en este mundo todo se rige por frecuencias y vibraciones y que todo ser vivo tiene su propia frecuencia. La frecuencia parece ser aquí una especie de energía primordial, la cual contiene el alma y las memorias de los seres vivos, y a su vez también determina la constitución de la materia. Existen humanos con la capacidad para controlar estas frecuencias, los cuales reciben el nombre de resonadores. Estas son personas que, tras experimentar algún suceso fuerte en sus vidas, usualmente trágico, despiertan algo llamado forte, lo cual les permite controlar algún elemento o incluso desarrollar mutaciones o capacidades físicas mejoradas. Todos los resonadores cuentan con una marca tácita en alguna parte de su cuerpo y un dispositivo llamado terminal Pangu, el cual les sirve para múltiples tareas diarias. Algo así como un smartphone. Atención, atención, esto es una llamada de la grasa. Si no responde ahora, la grasa tomará control total sobre su casa, sus bienes y hasta su perro. Yang Yang y Chishia son dos resonadores y también patrulleras de los Midnight Rangers, una fuerza militar conformada solo por resonadores, la cual lucha para proteger a los ciudadanos contra la amenaza de las disonancias tácitas. Hace muchos años, este planeta, el cual se llama Solaris 3, fue invadido por estos monstruos los cuales aparecieron de repente trayendo consigo caos, muerte y desolación, en lo que parece haber sido una civilización muy parecida a la nuestra, y de la que aún quedan algunos vestigios tales como grandes edificios o restos de automóviles. A este suceso se le conoce como el lamento. Desde entonces, los humanos han tenido que protegerse y estudiar este fenómeno y todas sus repercusiones para poder sobrevivir. Si bien se desconoce aún cuáles fueron las causas del lamento, los descubrimientos indican que estas disonancias tácitas llegan a través de unas grietas nombradas como campos tácitos, una especie de portales los cuales emanan una frecuencia maligna y hasta dañina para los seres humanos. Otro extraño fenómeno es el del mar etérico, el cual parece estar conectado con estos campos. Además de esto, el lamento trajo consigo no solo bestias, sino también un mineral extraño llamado tacetita, el cual ha servido como materia prima para la creación de armas y también como fuente de energía para las grandes ciudades. Los campos tácitos, el mar etérico, la tacetita y las disonancias tácitas son lo que en su conjunto se conoce como el fenómeno de erosiona, que son todas las anomalías provocadas por el lamento. Otro dato importante sobre las disonancias tácitas es que estas se alimentan de las frecuencias de otras criaturas, lo cual influye también en la forma y comportamientos que adoptan, siendo que muchas de estas tienen forma humanoide y llegan a comportarse como aquellos humanos a los que absorben. Tras exterminarlas, estas suelen dejar una silueta llamada reverberación, la cual puede ser absorbida a través de la terminal Pangu para convertirla en un eco. Este eco puede ser invocado para ayudar a los resonadores en el combate. Yang Yang, quien es un resonador de tipo viento, es capaz de detectar la frecuencia de campos tácitos a través de las corrientes de viento. Ha percibido una frecuencia extraña, por lo que vamos en camino a verificar la situación. En el camino vamos enfrentando a algunos enemigos y de pronto nos encontramos con una estatua gigantesca de un dragón. En ese mismo instante, un breve recuerdo invade la mente del protagonista. Al preguntar por la estatua, Yang Yang nos explica que se trata del sentinela Yue, una deidad que protege la ciudad de Jinzhou gracias a sus profecías. Esta ciudad es la capital de la región en la que estamos, la región de Huanglong, región que cuenta con seis ciudades además de su capital. En cada ciudad hay un sentinela dirigiendo a sus ciudadanos y un magistrado que es una persona elegida por el sentinela para gobernar en representación de los humanos. Se dice que muy pocas personas aparte del magistrado son capaces de ver cara a cara a un sentinela, por lo que es realmente sorprendente que el errante guarde este tipo de recuerdos. Según nos dice Yang Yang, puede haber sentinelas en otras regiones además de Huanglong, aunque es aquí donde se encuentran más de estos seres. También nos dice que estos pueden tomar la forma de dragones, aves y cosas completamente inimaginables. No nos dice cuál es su motivación para ayudar a los humanos, pero parece que nadie se cuestiona la bondad desinteresada de los sentinelas, pues siempre han estado ahí para dirigir a la humanidad, en cualquier lugar donde la civilización se desarrolle. Tras seguir avanzando, finalmente encontramos la ubicación del campo tácito y a una investigadora llamada Baishi quien resulta ser amiga de nuestras acompañantes. Sin previo aviso, emerge de la grieta una criatura llamada El Sin Corona, una entidad peligrosa la cual encarna el concepto de la guerra misma. Tras derrotarlo, este suelta un eco el cual intentamos absorber sin éxito usando nuestra terminal Pangu, que al ser de nivel cero, no puede manejar una energía tan formidable como esta. Justo cuando vamos a retirarnos, una voz extraña dice que tiene hambre y nuestra mano derecha se mueve sola para absorber el eco del Sin Corona. Este hecho deja sorprendidos a todos y de inmediato las chicas corren a preguntarnos cómo lo hicimos. Al responder que no tenemos idea, Yang Yang y Baishi cuentan que absorber un eco con el cuerpo no es un hecho sin precedentes, pues existe una leyenda sobre un héroe que también lo hizo hace cientos de años, una historia que remonta a los orígenes de Huang Long, y es aquí donde todos se dan cuenta de que este errante podría ser una persona muy importante. De pronto, todas las terminales reciben una señal y se proyecta un holograma con un comunicado para todos los ciudadanos. Se trata de la magistrada Jinzi, quien menciona que ha llegado una persona muy importante para el futuro de Jinzhou y quizás de toda Huang Long, una persona que ha estado esperando durante mucho tiempo y que probablemente esté experimentando hechos extraños relacionados consigo mismo. Le invita cordialmente a verle en persona en el ayuntamiento y le dice que, si bien no puede proveerle todas las respuestas que necesita, le ofrecerá asistencia y todos los permisos necesarios. Del mismo modo, invita a los ciudadanos a que sean hospitalarios con este invitado y que le brinden la ayuda necesaria cuando el momento llegue. Aquí termina el mensaje y de inmediato las chicas saben que la magistrada se refiere a nosotros. Con esto en mente, nos dirigimos con ellas hacia la ciudad de Jinzhou en busca de respuesta sobre nuestra identidad. Y, como podemos ver, la magistrada no es la única persona interesada en el errante. Ya estando dentro de la ciudad, Baishi nos sugiere que vayamos a hacernos un chequeo físico en la academia. Esto es debido a que todos los resonadores deben ser cuidadosamente monitoreados para prevenir cualquier riesgo de overclock. El overclock es cuando un resonador pierde el control de sí mismo y se convierte en un peligro potencial para los humanos. La academia Hua Xu es responsable de investigar y guardar un registro minucioso sobre cada resonador. Por su parte, Yang Yang se dispone a hacer una solicitud para nuestra audiencia con la magistrada, y Chixia se queda con nosotros para enseñarnos la ciudad. Más tarde, acudimos a la entrada del palacio donde Yang Yang nos cuenta que mucha gente fue a solicitar una audiencia con la magistrada, pero todos fueron tajantemente rechazados, y algunos que lograron colarse en el palacio fueron intimidados por la fría mirada de la señorita Sanhua, la guardaespaldas personal de la magistrada Ginzi, a quien muchos conocen como la bella y mortal Terminator de hielo. Finalmente entramos a la recepción, nos sirven un cafecito, y acude a recibirnos la señorita Sanhua, quien nos observa fijamente y, luego de analizarnos con su ojo derecho, nos devuelve una dulce mirada de aprobación. Muy contrario a lo que estábamos esperando, Sanhua resulta ser una persona bastante amable, y hasta nos pide disculpas por la ausencia de la magistrada. Nos dice que volverá en tres días luego de atender un asunto muy importante, y nos entrega cuatro objetos que la magistrada envió para que investiguemos su origen. Unas perlas de azúcar, una hoja oscura, una fruta llamada mangostán y un reloj de sol averiado. Se supone que estos cuatro tokens nos darán pistas importantes acerca de nuestro pasado. Tras cuestionar a Sanhua sobre cómo supo que nosotros éramos el invitado, ella nos dice que sus ojos pueden percibir las frecuencias de los seres vivos. Lo mejor dicho, esas frecuencias son lo único que puede ver. Y dice que compartimos la misma frecuencia que la magistrada, una frecuencia auténtica y sin distorsiones, por lo que puede vernos en nuestra forma original. A continuación, nos pide nuestra terminal Pangu y le otorga un acceso regional para poder movernos libremente por Huanglong, básicamente dándonos permisos de administrador. Nos ofrece un alojamiento en el edificio y nos dice que le llamemos en caso de necesitar algo. Más tarde, Yang Yang se pone triste porque ella nos quería invitar a dormir a su casa. Una vez libres, procedemos a hacer la investigación sobre los cuatro tokens. Para ello, vamos directo a la academia donde conocemos al señor Mortefi, un reputado investigador especializado en el desarrollo de armas de tacetita. A él le entregamos el reloj de sol y a Baishi el resto de los objetos para su futuro análisis. Mientras esperamos los resultados, Baishi nos pregunta si somos capaces de manifestar los poderes del sin corona, ya que nuestra terminal no guarda ningún registro sobre este, y al no poder invocarlo, teoriza que quizás haya una criatura escondiéndose en nuestro cuerpo. Pero no atreviéndose a sacar conclusiones apresuradas, nos pide primero realizar una prueba de combate dentro de una esfera sonora. Las esferas sonoras son espacios simulados que contienen hechos ocurridos en el pasado. Aquí enfrentamos algunas disonancias tácitas, y al terminar la prueba nuestra salida se ve bloqueada de forma inesperada. Durante esta anomalía podemos ver una disonancia tácita de aspecto femenino, y con un cierto parecido al sin corona que derrotamos antes. Después de este avistamiento, finalmente somos capaces de salir. Baishi nos explica que probablemente nuestro subconsciente despertó aquella anomalía dentro de la esfera sonora, pues nunca antes habían tenido un accidente similar. En todo caso, nuestros análisis indican que nuestra salud es excelente a pesar de las anomalías. Según los registros, no tenemos ningún riesgo de overclock. Los resultados de los objetos están listos y el reloj ha sido reparado por Papá Mortefi. La hoja parece contener fluctuaciones similares a una disonancia tácita. No sabemos cuál es su procedencia, pero esta puede rastrearse a través de su frecuencia. El mangostán simplemente es una fruta común y corriente. El reloj contiene un compartimiento que se puede abrir al resolver un puzle, y las perlas de azúcar son una vacuna oral desarrollada hace 20 años para controlar una epidemia. Lo interesante de estas son unos registros en los que se habla sobre una persona muy parecida al errante, la cual a su vez tenía gran parecido con el primer resonador, este héroe legendario quien hace cientos de años salvó a Juan Long en la guerra trenodiana. Estos archivos nos hacen pensar que probablemente hemos estado aquí por mucho más tiempo del que creemos. Los trenodianos, por cierto, son las disonancias más poderosas que existen, y nacen a partir de las frecuencias negativas de los humanos, de hechos como la guerra, la muerte, y son mucho más peligrosas que el sin corona que derrotamos. También hay un expediente en el que se habla sobre la investigadora que desarrolló la vacuna y cómo tuvo que experimentar con su hijo y consigo misma para conseguir resultados. En algún momento teorizamos que podríamos ser este niño pero rápidamente descartamos esta idea tras ver la fotografía. Una vez que ya sabemos qué hacer con los tokens, nos dirigimos primero a investigar la procedencia del mangostán, una fruta extranjera que llega a través de los puertos. Antes de abandonar la ciudad, nos encontramos con una monja llamada Yangshin, quien lleva rato intentando persuadir a los guardias para que le dejen salir de la ciudad. Esto porque quiere dar con el paradero de una persona a la que le pidieron buscar, un joven nieto de un soldado veterano, quien se escapó para unirse a una tropa de los Midnight Rangers. Los guardias insisten en que sería peligroso salir, pero ella dice que es un resonador y además una artista marcial, por lo que puede cuidarse a sí misma sin dificultad. Al ver el problema en el que se encuentra, decidimos ayudarla a pasar haciendo uso de la terminal con permisos de administrador. Al verla, los guardias quedan estupefactos ya que, al tener el más alto nivel de acceso, podríamos incluso sacar una tropa entera de la ciudad y nadie nos cuestionaría. Le preguntamos a Yangshin si sabe algo sobre el mangostán y solamente nos dice que luce bastante fresco y colorido. Después de hablar un poco con ella, decidimos unirnos al breve viaje de Yangshin hacia una base militar de los Midnight Rangers. De camino, nos piden echarle un ojo a un par de balizas descompuestas y ahí tenemos una breve pelea con unos bandidos exiliados, quienes básicamente querían llevarse estas piezas para venderlas al fierro viejo. Yangyang les dice que una baliza descompuesta podría provocar una invasión de disonancias tácitas, pues estas son necesarias para detectar su presencia. Los exiliados le dicen que solo lo hicieron porque tenían hambre y ante esto Yangshin decide regalarles algo de dinero y pan para que puedan sobrevivir. Los bandidos le agradecen al principio, pero luego le atacan intentando robar sus pertenencias. Es entonces cuando vemos en acción las habilidades de esta artista marcial y feminista, porque solo los dos hombres parecen estar lastimados. Les dice a los ladrones que mejor se pongan a chambear y los muy descarados todavía se atreven a pedirle otro poco de dinero. Finalmente, luego de un largo regaño, los ladrones se van y nosotros nos quedamos a reparar las balizas. Ahora sí llegamos a la base militar, donde podemos ver lo difícil y deprimente que están las cosas en la retaguardia. Soldados lesionados, gente estresada trayendo suministros y medicamentos de un lado al otro y una muy ocupada encargada que, sin tener tiempo de recibirnos, nos pide inmediatamente que ayudemos a asistir a los lesionados. Es aquí donde finalmente encontramos algo de información sobre el mangostán, pues al mostrárselo a un soldado, este se espanta creyendo que se trata de una granada, y dice que esta fruta no se suele traer al campo por su peligrosa forma. Por ahora, nos despedimos de Yanxin, quien planea quedarse un tiempo para brindar apoyo a los soldados, pues descubrió lo duras que son las cosas allá afuera y dice que aún le queda mucho por aprender. Ya que sabemos que el mangostán está relacionado con algún aspecto de la guerra, solamente debemos descubrir lo que la magistrada nos quería comunicar. De pronto, el errante tiene otro flashback en el que podemos ver al general Yi Yang en medio de un combate. En teoría no lo hemos conocido nunca, por lo que Yang Yang nos dice que se trata del líder de los Midnight Rangers, y quizás la respuesta es que debemos conocerlo. Luego de llegar a esta conclusión, decidimos continuar la investigación y el errante intenta resonar con la frecuencia de la hoja contaminada. Esto nos arroja unas coordenadas que nos llevan a una aldea llamada Chishi. Al llegar a esta aldea, Yang Yang detecta de inmediato una energía maligna y deprimente, y dice que algo muy terrible tuvo que haber pasado en la aldea. Al investigar el sitio, encontramos restos de alguna especie de ritual y a una DT con una voz humana, la cual repite las palabras hermano y ayuda mientras sufre en constante llanto. También encontramos unas cartas las cuales, según Yang Yang, deben pertenecer a un miembro del Fraxidus, un grupo extremista obsesionado con fusionar humanos y disonancias tácitas. No se sabe cuáles sean sus intenciones, pero dice que algunos miembros proclaman la destrucción del mundo, mientras que otros desean el poder eterno. Entre los Fraxidus hay algunos miembros de alto rango conocidos como capataces, personas con un poder misterioso y con intenciones desconocidas. Yang Yang cree que estas cartas pueden pertenecer a un capataz llamado Scar, un hombre enfermo y de mente retorcida. Al poco tiempo de decir estas palabras, el mismísimo Scar aparece en escena, enviando a Yang Yang a una especie de espacio alterno para que no nos interrumpa. Lo más extraño de todo es que el tipo no intenta hacernos ningún daño, sino que solamente quiere hablar con el errante. Nos dice que sabe lo de nuestra pérdida de memoria y que todas las personas que conocemos han sido siempre conscientes de nuestro valor, y que solamente nos miran como a un peón. También nos dice que somos viejos amigos y que mientras observemos más el mundo, nuestros verdaderos deseos saldrán a relucir. Al preguntarle sobre qué fue lo que le hizo a la aldea, este nos dice que fueron ellos mismos los que provocaron su destrucción. Y nos cuenta una fábula sobre una aldea de ovejas a la que llegó un pastor ofreciendo protección y riqueza. El pastor cumplía los deseos de las ovejas, pero a cambio otra oveja debía pagar con su vida. Como ejemplo, está esta nota que encontramos en el piso, la cual relata la historia de un hombre que pidió ser rico, pero esta riqueza solo pudo conseguirse a cambio de la vida de su madre, quien tras morir le tuvo que heredar una buena suma de dinero. Esto por lo visto no le importaba a nadie, salvo por una oveja negra quien reveló toda la verdad a sus compañeros. Esta se negó a que le cumplieran un deseo para no sacrificar la vida de alguien más. Esto desde luego no le gustó mucho al pastor, quien desterró a la oveja negra y la culpó por no seguir las reglas, dejando de cumplir deseos temporalmente para adiestrar a las demás, y así poniendo al resto del rebaño en contra de la oveja negra. Con el tiempo, el resto de ovejas seguían jugando al juego de pedir un deseo a cambio de la vida de otro, creyéndose que nunca les tocaría a ellos. Y fue así como la población de esta aldea se redujo drásticamente. Finalmente, no fueron capaces de seguir ignorando el desastre y los pocos sobrevivientes simplemente se marcharon junto a su pastor. Después de oír su historia, le preguntamos a Scar si fue por eso que decidió convertirse él mismo en el pastor, y se ríe de nuestra teoría diciéndonos que nunca fue ni será el pastor, que él y nosotros somos como la oveja negra, aquel que rompe las reglas. Luego de un breve intercambio de palabras, Scar utiliza su poder para enviarnos a un dominio y ponernos a prueba. Una vez que lo encontramos, tenemos un combate con él mientras intenta persuadirnos para unirnos a su acción. Antes de terminar la pelea, podemos oír la voz de Yang Yang, que logró romper la celda en la que fue atrapada. Nos despertamos en el suelo junto a Scar, quien tuvo que salir también de su propia ilusión ya que había quedado vulnerable. Y en ese momento aparece una mujer muy caliente en pantalla. Una compañera de Scar quien lo regaña por estar perdiendo el tiempo. Scar se despide de nosotros diciendo que espera con ansias nuestra decisión, y se va junto con la chica caliente a través de un portal. Decidimos dejar que se vayan y procedemos a investigar un poco más la aldea tras haber recibido información de Scar. Descubrimos el diario de una niña, quien se mudó a una aldea luego de que las DTs destruyeran su antiguo hogar. Esta niña poseía poderes de razonador y una habilidad muy particular para manipular las frecuencias de humanos y disonancias tácitas, por lo que fue adoptada por el líder de la aldea, quien escondidas la hacía utilizar este poder para fusionar a los aldeanos con las bestias. Eventualmente la gente se dio cuenta de todas las atrocidades e intentaron matar a la niña y a su padre adoptivo. No hay más evidencia sobre cómo terminó el asunto, pero en el diario de esta niña menciona que una vez vino a visitarlo un sujeto que le contó una historia sobre ovejas, y que le dijo que ambos eran de la misma especie. No le dijo su nombre, pero sí le dijo que podía llamarlo hermano. Nuestra hipótesis final es que probablemente Scar se llevó a la niña consigo, y que es él el hermano al que se refiere la DT que vimos al inicio. Con toda esta información recolectada, nos vamos de vuelta a Jinso para reportar la situación. Nuestro encuentro con Scar fue otro suceso planeado por la magistrada. Nuestra acosadora le reporta que nos encontramos bien. De vuelta en la ciudad discutimos de nuevo el caso de la aldea Chishi, a lo que Chishia nos dice que es un caso muy viejo y que hace algunos años aprendieron a los responsables y reubicaron a los aldeanos, pero no hay ningún registro sobre la niña del diario. Teniendo ya respuestas sobre la perla de azúcar, el mangostán y la hoja contaminada, solamente nos falta resolver el puzle del reloj de sol, cosa que conseguimos hacer con extrema facilidad. Y vemos que hay una nota dentro del compartimento. Yang Yang y Chishia se rehúsan a mirarla ya que podría ser información altamente confidencial de la magistrada para nosotros, y no quieren amanecer en una bolsa negra. Así que revisamos el contenido, y se trata de un mapa de la biblioteca de Jinso, un lugar dentro del ayuntamiento donde se resguarda información altamente clasificada, por lo que efectivamente esta vez tendremos que ir sin compañía. Una vez dentro tenemos que resolver un puzle musical para por fin acceder a las instalaciones de la biblioteca. Un viaje muy largo el cual vamos a esquipear para mayor comodidad. Justo cuando entramos aparece Scar detrás de nosotros amenazando con destruirlo todo, pero justo en ese momento llega la magistrada en persona junto con Sanhua y atrapan a Scar antes de que pueda contraatacar. Scar se da cuenta de que lo emboscamos y trata de escaparse usando sus poderes de teletransporte, pero el errante actúa rápido y alcanza a entrar en el portal. Aquí tenemos una pelea tan intensa que Scar acaba transformándose en una bestia de aspecto demoníaco. Tras derrotarlo, este acepta pacíficamente su arresto y nos pide que le expliquemos cómo conseguimos engañarlo. Resulta que la noche anterior cuando el errante se percató de algo, se dio cuenta de que el reloj brillaba dando una hora y lugar distintos a los de la biblioteca. Inmediatamente entendió el mensaje y supo que debía verse con la magistrada en cierto lugar antes del amanecer. Aquí tenemos una conversación con un holograma de la señorita Jinzi. Ella nos explica que ha estado ausente debido a que se encuentra investigando el paradero del Sentinela Yue. Nos revela que su mente está conectada a la del Sentinela y que gracias a eso ha podido descubrir que fue secuestrado por el Praxidus, quienes planean revivir a un trenodiano para acelerar el próximo lamento. Dice que probablemente supieron de nuestro poder a través de las profecías del Sentinela y que por eso están intentando reclutarnos, y que si no lo consiguiesen probablemente querrán deshacerse de nosotros. Ella cree que nosotros podríamos tener algún tipo de relación con el héroe de las leyendas, aquel que también absorbió con su propio cuerpo al sin corona, y que hizo posible la fundación de Jinso. Le contamos acerca de nuestro recuerdo con el Sentinela, y ella dice que coincide totalmente con los recuerdos que ha visto, por lo que podríamos incluso ser la misma persona de la que se habla en las leyendas. Sin darle más vueltas al asunto, nos unimos a la causa de Jinzi y le ayudamos a planificar su emboscada contra Scar, y nos pide que guardemos en secreto lo del secuestro del Sentinela, pues podría provocar una gran preocupación en los ciudadanos. Luego de esta escena, procedemos a interrogar a Scar sobre todo lo acontecido. Nos dice que secuestraron al Sentinela porque puede predecir y corregir eventos futuros. Ellos quieren derribar ese futuro construido a base de mentiras, y tomar el control sobre su propio destino. O al menos eso es lo que dice. Dice que los trenodianos son la llave para cumplir sus ideales, pues estos nos traerán el verdadero lamento prometido, que no es simplemente desastre y maldición, sino que es el comienzo de un nuevo mundo. El lamento trae consigo muerte, destrucción e incontables reverberaciones. Reverberaciones que se sobreponen y se reflejan para crear una nueva forma de vida y una nueva civilización. Esto según Scar será la salvación de la humanidad. Dice que nos ha contado todo esto porque a estas alturas ya no hace ninguna diferencia, y que Jinso no resistirá por mucho tiempo. No importa si lo arrestamos, es demasiado tarde para cambiar el curso de la historia. Scar le pide a Jinsoy que se acerque para contarle un secreto sobre el sentinela. No sabemos qué fue lo que le dijo, pero fue lo suficientemente grave para preocupar a la magistrada. Lo único que llegamos a escuchar es que el sentinela mismo abandonó a sus ciudadanos, y que todo esto ya formaba parte de una vieja profecía. Antes de que se lo lleven al motoanexo, Scar nos lanza una de sus cartas y le dice al errante que es uno de ellos, una oveja negra que ha sido elegida para unírseles y llevarlos hacia el nuevo mundo, y que una vez que descubra quién es, irá hacia ellos sin ningún tipo de duda. A continuación, seguimos hablando con la magistrada quien nos dice que no nos puede revelar aún lo que Scar le dijo sobre el sentinela, ya que es algo muy delicado y primero necesita corroborarlo, pues tal vez se trate de una mentira para sembrar duda y discordia. Luego nos comparte un mensaje del sentinela para nosotros, el cual dice, cuando la lluvia caiga hacia arriba, dirígete a los baldíos de Norfolk y encuentra al general Yi Yan de los Midnight Rangers. Y por último, nos aconseja encontrarnos con los miembros de la Costa Negra, una organización secreta que desarrolló un método de predicción de lamento y que coopera con múltiples naciones instalando balizas de resonancia. Estas balizas recolectan información de las frecuencias en el entorno y gracias a estas se pueden detectar brotes de disonancias tácitas. Jinzy nos muestra una foto con una flor negra, la cual es el emblema distintivo de los miembros de Costa Negra. Al ver esta flor, tenemos un breve flashback donde aparecemos portándola en el pecho. Le contamos todo esto a Jinzy y dice que la Costa Negra podría ser un aliado muy valioso para nosotros. Nos despedimos de ella y promete contarnos todo lo que descubra sobre el sentinela. Ya por último, le dice a Sanhua que se irá temporalmente de la ciudad en lo que sigue investigando el paradero del sentinela. Le dice que ya no hace falta que cuide del errante y que se quede mejor en el palacio para encargarse de todo el papeleo en su ausencia. Esto a pesar de que la pobre Sanhua es una persona ciega. Iniciamos nuestra investigación sobre la Costa Negra recabando información acerca de la flor que nos mostró la magistrada. Primero vamos con una florista de la ciudad, quien luego nos manda con una niña llamada Verina, un resonador de tipo planta que conoce más que nadie sobre especies de flores. Al mostrarle la imagen, nos dice que nunca había visto esta flor, pero intenta buscarle parecido con otras flores para identificar su posible parentesco. Lastimosamente, esta planta tiene tantas peculiaridades que no acaba de parecerse a ninguna, pero al menos dice que puede crear una réplica para nosotros. Esto es de mucha ayuda, pues la usaremos como un anzuelo para llamar la atención de la Costa Negra. Dejamos que las chicas vuelvan a la ciudad portando estas flores, mientras que nosotros rastreamos unos pétalos sospechosos que están regados por el camino. Al ir montaña arriba, encontramos algunas disonancias tácitas y a una chica muy caliente que los extermina de un solo ataque. Al mirarnos, la chica ardiente nos ataca sin siquiera dudarlo, pero somos más rápidos y conseguimos neutralizarla quedando en una pose bastante sugerente. Y así nos quedamos durante largo rato hasta que... La chica nos dice que es miembro de la Costa Negra y que gracias a ella pudimos tener nuestra tranquila charla con la magistrada. Y dice cosas muy calientes, digo, muy extrañas, como que somos la primera persona que ha captado su interés de esta manera, que somos de ella y que no le gusta compartirnos y que no planea hacernos nada extraño. ¿O eso cree? No, 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 no. Bueno, sí. Dice algo como que somos una semilla muy especial y que ella se encarga de nutrir estas semillas como nosotros para luego recoger el fruto maduro y disfrutarlo a solas. Y a pesar de que es evidentemente poderosa No ha hecho nada en todo este tiempo para quitarnos de encima Lo cual convierte a esta escena en los 5 minutos más calurosos que ha corrido mi tarjeta gráfica Finalmente se retira y nos dice que se llama Camellia Y que vive a 5 kilómetros de... ¿Qué? Y que intentemos no dejarnos atrapar tan fácil para la próxima Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Luego de esto volvemos a Jinso Donde Chisha encontró a un sujeto bastante sospechoso Un tipo con alta facha de mujeriego Quien no paraba de intentar hablar con los ancianos y las menores Eres un enfermo amigo Al parecer está buscando a una persona Chisha lo interroga y le pide que le muestre su licencia de negocios El tipo responde que se llama Alto Y que es un humilde corredor de información No tiene ningún tipo de licencia Por lo que Chisha sospecha que podría tener algún negocio ilegal Así que le pide que la acompañe a la estación de patrulleros En ese momento aparece una niña peligrosa llamada Encore Quien se pone muy feliz al ver el rostro del errante Al parecer todo este tiempo lo estuvo buscando Alto se acerca a ella Y Chisha se interpone diciéndole que se aleje de la niña ¡Solivan! ¡Dame a la niña! Le pregunta a Encore si conoce a este sujeto Y ella responde que es el tío Alto Vende cosas sin licencia Escucha a las personas en busca de secretos comerciales Y le gusta gastarle bromas a los niños Pero no es una mala persona Cuando le preguntan que hacía en un lugar tan peligroso Encore mira Alto en busca de aprobación Pero las chicas insisten en que les diga la verdad Y ella responde que es porque debe vigilar al errante La inocente Encore no se da cuenta de que acaba de delatar a su compañero Y entonces este emprende una épica huida a Aria Los perseguimos y al quedarse solos con el errante Por fin están dispuestos a conversar Alto pregunta si fue idea suya Lo de darle flores falsas a las chicas para llamar su atención Él y Encore son miembros de la Costa Negra Y dicen que también conocen a un resonador de tipo planta A cambio de ofrecernos la información que poseen Nos piden ayudarles con una misión para recuperar una baliza de resonancia Recordemos que estas son dispositivos desarrollados por la Costa Negra Para monitorear frecuencias y poder predecir el próximo lamento Nos obsequian una de sus flores como muestra de confianza Y nos piden ir solos para ayudarlos en su misión Ahora entraremos a un sitio llamado la Corte Yiting El cual era un laboratorio donde se realizaban experimentos bastante extraños Un día todos los miembros de esta organización científica desaparecieron Y desde entonces todas las balizas del área sufrieron algunos daños Y una en particular acabó perdiendo su señal Tras resolver un puzle abrimos las puertas del laboratorio Y lo que vemos nada más entrar es algo bastante aterrador Estos científicos locos estaban intentando recrear la lluvia retroactiva La lluvia retroactiva es otro fenómeno de erosionda en el que las gotas de agua En lugar de caer suben hacia el cielo atraídas por el mar etérico Lo importante de esta lluvia es que al entrar en contacto con ella Las personas pueden sufrir alucinaciones Proyecciones de fantasmas los cuales no son más que esferas sonoras Como vimos antes, una esfera sonora es un espacio simulado Que recrea hechos ocurridos en algún momento del pasado En este caso, la lluvia recrea hechos ocurridos en el espacio concreto en el que cae Lo malo es que no solamente puede traer recuerdos de personas Sino también de disonancias tácitas Y si esta lluvia se intensifica gracias al poder de un tren odiano Puede hacer que dichas ilusiones sean cada vez más realistas Dándoles la posibilidad de interferir físicamente con la realidad actual Los científicos querían usarla para revivir algo pero parece que no lograron reproducirla Al investigar el laboratorio descubrimos que el líder de este experimento fue un científico llamado Heisen Quien tenía el deseo de revivir a una antigua civilización Seres con un poder superior los cuales supuestamente serían capaces de traer un milagro divino Este experimento era financiado por un miembro del Fraxidus Y muchos investigadores participaron en este bajo la falsa promesa de reunirse con sus seres queridos Los científicos consiguieron crear una réplica de uno de estos seres Y constantemente lo alimentaban y monitoreaban su desarrollo Lamentablemente los años seguían pasando y el único progreso de todo el proyecto Era una réplica inestable que solo les generaba gastos Un día una persona que vigilaba se sentía muy solo y aburrido Así que decidió liberar a esta réplica de su contenedor La criatura que se alimentaba de frecuencias Se salió de control consumiendo todos los objetos mecánicos a su alcance Acabó con todos los miembros del laboratorio Y terminó absorbiendo la baliza de resonancia que buscamos Cuya presencia podemos detectar en el fondo del edificio Antes de entrar en su guarida Vemos un holograma que proyecta una imagen de un anciano arrepentido Probablemente se trata del Dr. Heisen Quien dice haber descubierto que ellos son nuestro pasado pero también nuestro futuro Refiriéndose a la civilización que intentaban reproducir Y dijo que ojalá hubiese descubierto antes que el futuro proviene de nuestro pasado Al final todo lo que hizo fue un acto de mera obsesión Y consumieron todas sus vidas inútilmente en esa investigación El anciano le dice a alguien que nos salve una vez más Y que siga avanzando hasta que llegue a la verdadera puerta Aquella puerta que puede cambiar el mundo Ante él aparece nada menos que la chica misteriosa que vimos al principio de todo Alto pregunta si la conocemos Y no parece sorprenderse cuando le decimos que sí Bajamos por un elevador y nos encontramos con aquella criatura artificial La cual terminó convirtiéndose en una aberración mecánica Tras derrotarla gracias a la ayuda de Encore Alto nos comparte algunos datos interesantes Nos dice que las oficinas de Costa Negra se encuentran en una isla remota La cual es un trozo gigante de tacetita Tacetita que usan para alimentar diversas operaciones que requieren mucho gasto de energía Las flores negras son un producto de esa energía desbordante La Costa Negra recluta todo tipo de talentos tales como hackers, expertos en explosivos y maestros en Feng Shui Su único propósito es el de estudiar las causas naturales de lamento para poder salvar a la humanidad Finalmente Alto nos revela que esta no es la primera vez que despertamos Y que la vez anterior despertamos en la Costa Negra Al salir de las instalaciones vemos una lluvia que no nos trae buenos augurios Efectivamente se trata de la lluvia retroactiva Recibimos una llamada en nuestra terminal Pangu Y Yang Yang dice con auténtica preocupación que Jin So ha sido invadida por un brote de disonancias tácitas Estamos a punto de presenciar el próximo lamento Mientras tanto el general Yi Yang se encuentra lidiando ya con los efectos de la lluvia Y ve fantasmas de antiguos compañeros caídos en batalla Él se encuentra en una zona donde hace tres años hubo una guerra contra el trenodiano Obathrax Conocida como la Batalla de Media Luna En esta batalla el antiguo líder de los Midnight Rangers, el general Geshulín Sacrificó su vida para herir al trenodiano desde su núcleo tácito Tras su deceso Yi Yang heredó el cargo Y concluyó dicha batalla en la que muchos soldados primerizos Fueron convocados a la guerra por el otro general Incluso humanos no resonadores tuvieron que usar armas de tacetita Las cuales hicieron gran daño en sus cuerpos Tras esa negligencia de su antecesor Los Midnight Rangers solamente reclutan miembros resonadores Pues estos resisten mejor la energía de la tacetita Por otro lado, vemos a la chica del Fraxidus realizando una especie de rito de invocación Del cual emergen varias criaturas que se dirigen a la ciudad Tras ella vemos una luna púrpura conocida como Plenilunio del Vacío Una vez que este alcance su forma verdadera, revivirá por completo al trenodiano Ovathrax Nos encontramos de vuelta en la ciudad Y ya podemos ver a algunas personas intentando contener a las DTs Ahí conocemos a una mujer de proporciones adecuadas llamada Taoki Ella es la encargada de la defensa Y nos explica que la ciudad está protegida por una barrera contra la lluvia retroactiva De esta forma, las DTs que aparezcan no lo harán justo dentro de la ciudad El problema es que, al ser Jinso una nación muy relacionada con la guerra La lluvia empieza a recrear armas y tragedias del pasado Lo que puede acelerar aún más el despertar del trenodiano Ya que este es la propia encarnación de la guerra Y se alimenta de las frecuencias de estas armas Entre más armas y más guerras existan, más poderosa será esta entidad Por eso tenemos que darnos prisa antes de que la lluvia nos complique las cosas En eso recibimos una llamada de la magistrada Jinzi Quien nos dice que es momento de encontrarnos con el general Yi Yang En compañía de Yang Yang vamos hacia los baldíos de Norfal para cumplir con la profecía Al llegar al sitio, encontramos a un soldado cuyo grupo fue aniquilado por el Mephis de Trueno Yi Yang aparece para derrotarlo Y nos ofrece unos antídotos para los efectos de la lluvia Al preguntarle por qué no ha dudado de si somos fantasmas Dice que para que una persona aparezca como fantasma deben cumplirse dos condiciones La primera es haber estado expuesto alguna vez a la lluvia retroactiva Y la otra tener una fuerte conexión con el lugar Cosa que descarta ya que no llevamos mucho tiempo en Jinso Y nos dice que está aquí para ayudarnos a recuperar nuestro poder del tren odiano Hace algunos años el sentinela le compartió esta profecía Bajo la luna llena, guía al que regresa para enfrentar al tren odiano De la amenaza misma recuperará el poder para conquistarlo Yi Yang dice que debemos darnos prisa pues el plenilunio del vacío Ya casi está en su forma completa Y de pronto surge del mar una intimidante estatua con la forma de Obathrax Yi Yang nos explica que hace 3 años lograron hundirlo Luego de que el general dañara su núcleo Y ahora que está a punto de despertar Nos dirigimos inmediatamente a la base militar Donde volvemos a ver a Yanxin Y planificamos una estrategia de ataque contra el tren odiano Nuestra misión será entrar en su núcleo Pero primero debemos destruir la barrera que lo protege Para esto usaremos un cañón de energía llamado Disruptor El cual fue desarrollado en los tiempos de la fundación de Jinso A pesar de ser tecnología muy vieja Incluso Mortefi queda fascinado con este artefacto Lamentablemente solo disponemos de energía para dos disparos Y además el Disruptor está siendo atacado ahora mismo por disonancias tácitas Por lo que debemos ir a protegerlo mientras este termina de cargar su energía Al llegar vemos que los soldados han estado protegiendo este cañón con su propia vida Cosa que pone muy triste a la pobre de Yangyang Una vez listo Mortefi solicita permiso para realizar el disparo Y este crea una apertura que nos permite ingresar en la zona de la estatua El camino está repleto de DTs Por lo que Yanxin se queda a combatirlas mientras nosotros seguimos avanzando Mientras escalamos la estatua Mortefi nos dice que aún queda otro disparo en caso de necesitar asistencia Pero que hay que tener cuidado de no estar en una zona peligrosa Cuando al fin estamos por llegar al núcleo Una horda de DTs nos alcanza interrumpiendo nuestro avance Por lo que Yangyang se queda sola a enfrentarlas Para que Yi Yang y el errante se encarguen del tren odiano El errante da la orden para el último disparo del Disruptor Y esto crea una ruta de acceso hacia el núcleo Al ingresar vemos algo parecido a una luna Y a la DT del sin corona que fue revivida por el tren odiano Tras derrotarlo la luna absorbe su frecuencia y se rompe como si fuese una especie de huevo Dejando un portal con apariencia de ojo Del cual surge una nueva DT de aspecto femenino Yi Yang dice que recuerda haber visto esto en la batalla de media luna El combate es más difícil de lo que esperábamos Y a Yi Yang apenas le quedan energías para continuar Nuestro prota se pone horny y decide atacar de frente y con esperanza para absorber a la criatura Y gracias al poder de la amistad consigue recuperar su poder obteniendo uno de los mejores power ups en la historia del anime Ahora somos capaces de controlar el poder de destrucción Y así logramos tener un combate más parejo con la sin sueños La llegamos a golpear en el núcleo pero esta no muere sino que inicia su fase de autodestrucción Levantamos la mano en señal de oración Y de pronto aparece un conejo miado quien absorbe toda la energía de la explosión No sabemos que es esta criatura pero si está claro que salió de nuestra marca tácita El ojo extraño que probablemente era el trenodiano decidió escapar y ahora esta estatua está por colapsar Abandonamos el sitio y volvemos triunfantes con nuestros amigos Es así como termina el primer capítulo de Wuthering Waves Si este video te gustó agradecería enormemente que le dejes un like Y te suscribas si deseas ver más contenido sobre Wuthering Waves Yo soy tu amigo Starlike y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!